Hey brothers que hay yo soy rexun y bienvenidos a un nuevo video, en este caso traigo una reacción a este señor que se llama Martos, Martos es un brother que juega arena, creo que es uno de los brothers que tiene más puntos en arena creo yo, no estoy seguro de haber visto otra persona, de hecho pro players que tengan más de 30 mil, 40 mil puntos en arena, pero este brother que se llama Martos si lo tiene esto lo tiene justamente, aquí tiene su canal brothers, vamos a la página de inicio y es más me va a suscribir a este brother y le voy a poner la campanita y ya está porque realmente he visto algunos videos y dije bro tengo que reaccionar a eso porque realmente es una delicia como juega este brother y vamos por capaces que tiene muchos muchos videos, 12 mil puntos, 7 mil puntos, 100 mil puntos no creo típico clips, como ven ya he visto algunos videos o los he empezado a ver, así que nada vamos a ver los últimos 3, 5, 10, 15, 14 minutos así que vamos para allá a ver, a ver es que vean la forma que tiene que jugar este brother es de pc y juega en teclado, obviamente 2, 20 con la escopeta dorada bro la voy a dejar encerrada entre su propia rampa o escalera es que como juega este brother es que da puros a la cabeza obviamente está metiendo clips buenos que él tiene no va a meter clips donde la matan porque obviamente no como edita como juega la forma de jugar que tiene este brother 170 la cabeza está loco restablece con f pero yo creo que ha de tener macros o ha de editar con editar con la red del patrón que muchos se quejan de eso pobrecito no se pone por donde bro aquí anda tratando de perseguirlo, pim pam, no se dejaba reemplazar el truquito, el glitch de si estoy pero no estoy adentro Theater en el centro, esta la pared pues no 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 y estos pasos, porqueque tienen que haber mis pasos todos a la cabeza, uno iba a la cabeza, water Que juega muy Muy suave bro Muy delicioso Es una Toma en la cabeza Señor Midas Tiene una forma de jugar muy inteligente Sabe para donde se van a mover No, 198 200 No le reemplazo No, muertísimo De hecho no te da tiempo Estuvo cerca de darle Este bro es una broma jugando Hay que reemplazar una radio del rato O algo así por el estilo Porque restablece muy muy rápido No dice cuánto juega, cuántos FPS Hay que ver O sea, tiene una visión de lo que va a ser el otro brother Que no sabe ser Tiene mucha experiencia jugando este brother Porque realmente sabe qué hacer No se deja No se deja llevar por el momento, ¿sabes? Pero juega Juega muy bien Tick, bro, Washington Bro, 45.000 puntos en arena Toma No Le habían hecho la misma que ¿Sigue ese glitch? ¿En serio? Conquiso que la escopeta con Q Está justo al lado de la que avanza Está jugando en dúo Cáscara refugees 100 munciones 200 Ciencias, a ver. ¿Vas? Tu hombro. No, 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 es una broma. ¿Vean ese día? Güey, ¿quién se va a imaginar que le va a ser ese tipo de dict en ese tipo de circunstancia? ¡Ah, pico! ¡Joder! ¡Pum! ¡No! El mismo día otra vez. Es que como... Uy, no le dio Martí ¿Se sabe? ¿Se sabe? La ronda de Disney Pasos Es que no tengo No ¿Qué control tiene Para jugar? Nada, muertísimo Ni por dónde se puede ser, brother No, 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 no Se puede estar loquísimo Y no sé si tenga algún team con presidencia Que pertenezca a un team Con 240 FPS Juega Aquí se ve Y juega Juega 12 de ping 9-0 de ping aquí Ah, con razón No, es que sí Los FPS tienen mucho que ver Y el ping, obviamente Pero eso no le quito Que juega muy bien Esa obra Juega muy, muy bien Lo hizo, es de locos Que bien se lo hizo Pues mira, tranquilo No, es tan grande Cracks Chilo ¿Han tenido Más 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 Se va Pum Fíjate que le dieron un escopetazo De veinti... De veintinueve Y el siete escopetazos De doscientos, ciento cincuenta Ciento treinta Usar el código Martos El código Martos Se matían del Fortnite Vamos por último a ver este Quinientos puntos en área De hecho no creo que te Que te sit Si tú te compare Con Pum Con personas que tengan Quinientos porque De hecho no creo que lo haya Si acaso con personas que tengan Diez mil si acaso Estoy vista loquísimo No Es que los trata como Cabezones de... Yo que sé No 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 ¿Vieron eso? ¿Viste? Estoy sorprendidísimo 198 Modificó su... Modificó su mapa para que quedara de lado y se quedara ahí encerrado y después el paso y en el todo No sé abajo porque es para el otro lado Juegan muy bien No viene encerrado Y el otro se va porque ya no tiene mucha esperanza Es que ni tiempo de comentarlo 81, 61 Y el otro pues subió, no tiene otra cosa que hacer Encuentra la cabeza No, atacando por todos lados todavía en blanco, se bajó 173 a la cabeza Es que sus escopetos están de locos La fase de snipers Le di con el sniper O sea, muchos lo que hacen es... Estoy viendo esto así porque lo estoy viendo así Muchos lo que hacen es... Este tipo de cosas O sea, cuando lanzas el sniper y tienes un flanco pesado Lanzas el sniper y rompes la pared con el flanco pesado Para que el... El... El lanzamisiles Le dé a él y le baje 120 Pero él lo hace al revés O sea, le da primero con el lanzacohetes Lanzamisiles Le rompe todo el... El... El cascalón, el huevo Donde está encerrado Y le da con el sniper Pero WTF Y perdón para los que le estaban viendo chiquito pero... Está muy concentrado Es que vi como voltea... Como voltea su rampa para que se quede encerrado ahí Uy, vaya lagazo eh Se veía ya el lag demasiado Nada, el otro no sé por importar donde llegan las bolitas Nada, este bro está loquísimo Para ahí lo tienen brothers Martos Quienes 71 mil subs Bien merecidos Vamos a ver uno de sus clips O videos más antiguos Para ver como jugaba Tengo mucha, mucha curiosidad Hace un año... Dos años Veía jugando Fortnite desde muchísimo tiempo Vamos a ver su primer clip Dora 2 con 10 No, es que... Es que... En estos tiempos Fortnite era de bebecitos, bro Y mira... Ya constru... Nada, nada que hacer Ya construía algo eh Habla de Grandniper, ¿no? Launchpad y arrojar... Nada... Ahí puede... Puede rampita Le dio a los dos Estaban los dos juntos y los otros... Ni construía ni nada Bro que tiempos del Fortnite Ahí... Y uno... Mira... Uf... Ese sonido de las caras Como me encantaba ¡Pum! Nah... Juega muy bien eh Jugaba... Muy... Muy bien 13 kills En las primeras temporadas Hacía un dios No sé por qué nunca se empezó a hablar de este brother O no sé por qué No sea muy conocido Pero me... Me causa intriga eh ¿Dónde está? No le dio Nada, 16 kills En dúo Nah... Este brother está loquísimo Y desde mucho tiempo que... Pensé que... No tenía mucho tiempo que llevaba jugando Fortnite O subiendo clips Pero... Dos años ya jugando Fortnite Eso quiere decir O quiere dar muchas cosas de ese brother Así que... Pues nada brothers Un juego... Un video... Que... Me... Lo veo y me dan ganas de jugar Fortnite Pero... Yo trato de pushar y me matan luego Luego jugando con tecla y con ratón Como saben O lo han estado viendo en mis videos Pues he jugado así Y... Pues nada... Vallas pelos que me estoy cargando bro Me acabo de bañar Y así queda mi cabello después de bañarme Así que... Nada... Lo voy a dejar por aquí Cuídense mucho Portense muy mal Espero que les haya gustado este video Reacción... Algo así... Y si quieren que traiga más videos así Pues ponganlo aquí abajo En la caja de los comentarios Que yo traeré con mucho gusto No he subido muchos videos Porque realmente no me dan... Ganas... De subir... O muchas ideas... No tengo muchas ideas de como subir videos O algo así por el estilo Pero... Eh... Cuando me den muchas ganas de subir un video Que es como esta ocasión Tenga ganas de grabar y esas cosas Pues lo traeré Así que... Si me dan mucho de su apoyo Pues trataré de traer... Más contenido a este canal Para todos ustedes nenes Que yo la paso muy bien De hecho no sé por qué... No subo más videos Y... Grabando videos y editándome la paso muy bien Así que... Nada... Luego por aquí... Cuídense mucho... No partense muy mal... Y nos vemos muy pronto por acá... Ah... Adiós...